Lisa, Lisa, Lisa Y esto va, el papá de Jacoíto, compadre Víctor Rópez Ay, ya te saca El emperador Ay, sabes de que yo ya me enteré que tú, tú Se te metió en la locura, cura, 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 cura Déjame por uno que te da todo Solo con abrir la boca ya está hecho Según tú para que yo me muerda el codo Y vive Jarica con lo que ando haciendo y Pero mira, 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 pero mira maravilla El que te conoce la movilatriz soy yo Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo El que te hace el amor como te gusta yo Ay, soy yo, soy yo, soy yo El que telegrama con la serenata yo Soy yo, soy yo, soy yo Quiere vivir enamorada, pero es de yo Ay, perdón, de mí, de mí Lisa No puedes vivir para otro, si no es para mí Esas alcancías humanas no son para ti El sabor que tú necesitas se lo pongo yo A ti te gustan, es caliente, los ofertos, no Ay, pero mira, 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 pero mira, mira, mira El que te conoce la movilatriz soy yo Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo El que te hace el amor como te gusta yo Soy yo, soy yo, soy yo El que te conoce la semilla Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo El pantera sin que estrellas te lo hago yo Yo, 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 yo Oye, Coraz Pérez Sigue pequeando por todos lados Pequea En Santa Marta, el pollito Quintero Y en Sagún, Asita Féri Salúdame al viejo asa Buen pollo, buen gallo El emperador El emperador El emperador Y tú piensas que yo, yo me voy a morir Si te veo con el que te da de todo, todo, todo Pero estoy que me reviento de la risa Ese sacudito no me quita el sueño Sabes que yo soy el que te tiene arisca Y con el que andas a una no hay suspenso Pero mira, 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 pero mira, mira, mira El que te conoce la movida a ti soy yo Soy yo, soy yo, soy yo El que te hace el amor como te gusta yo Ay, yo, 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 yo El que te pone los ojos brillantes tipo yo Soy yo, soy yo, soy yo El que pasa la cinquitrilla te lo hago yo Pura cinquitrilla rastreando Y allá en Boston Y allá en Boston Y en el valle Carlos Daniel El popular cangri Se te hume Hay con la chocorrea Y tatágenico en Miami Y allá en Miami Ay, Abby Ay, Abby Ay, Abby YAeros ¡Gracias!